¿Cómo yo no puedo estar agradecido desde el de arriba? ¿Me están entendiendo? O sea, eso pues, hay que vivirlo. Y yo lo vivo. Yo lo vivo, gracias a Dios, porque fue un gozo que yo sentí, de la cual después, lo primero que me la mente fue llorar de agradecimiento. Y además de eso, de que en Nicaragua estábamos saliendo de unos momentos difíciles, en el 91, y eso era, eso era la guerra, y entonces empezamos a ver la luz del sol, pues. Era como un regalo, yo sé que era como un regalo de arriba, que bueno, algo para que empiece a ese país a gozar de eso. Así no lo reflejaba yo, pues. Que cuando me llamaron de aquí a entrevistarme, yo escuchaba las piquitracas que estábamos en la gritería. Para papá, 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 y ahí, ¿están en gritería? No, que estamos aquí en gritería, papá, papá, por los juegos, celebrándolo. O sea, fue una alegría increíble. Entonces, la pregunta que me preguntaba fue un domingo, pues eso fue. Yo los domingos, todo voy a misa. Yo no me movilizo si no voy a misa primero, después hago el resto. Pero yo, mi misa fue desagrado. Pero ese día, yo pichaba, y nosotros tenemos un bus que nos lleva del hotel al estadio. Y el bus salía a las 11, y la misa era a las 10. Y digo, bueno, si voy a misa, ¿qué va a salir? Le decís, esto aquí, y él voy a hacer, bueno, ay, no, 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 no. Yo nunca he fallado en un busco. Siempre fui desdisciplinado, siempre fui en ese aspecto, yo no tuve problemas. A pesar de que tuve problemas con la vida, pero en ese, nunca fallé nada de eso, porque siempre, algo, le doy gracias a Dios, el que no me sacó nunca de eso, nunca tuve sacado de problemas. Entonces, me embarcate, y digo, bueno, ¿qué pasa? Si voy, aunque yo no tengo que irme en el busco, porque me toca pichar hoy, digo yo. Yo puedo llegar un poquito más tarde al estadio, y estoy bien, porque ya lo había hecho anteriormente en los juegos. Yo nunca me llegaba ahí, me atacaba el día que pichaba. Entonces, me atoraba a quedar tranquilo, tal vez, alcanzando un poquito más, ya para ir a cual estadio. Pero ese día era domingo, y jugábamos a la una. Entonces, dije yo, me voy a la misa, y ¿qué pasa? Yo digo, no, no, no vayas a que me vaya a mal, y ellos por ir a la misa, y me voy a la pichar. Pero esa cosita es la mija de ser. Y dije, no, no, yo voy a ir a mi misa, después busco como me voy a ir a un taxi, y me voy para allá, y yo voy a llegar. Pero fíjense cómo es una cosa, pues me fui a la misa, la tienes, la misa parece que el padre era hacia avión, no me salió de esos que son ablandines, y todo eso, dio su sermón, bam, 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 y cuando vengo al reloj, terminó como a las 10 y 45. ¡Vadria, cabrillo! No estaba de ver qué día, la bendición ya para ir, cabrillo, y movilizarme en algo, para ver si llegaba a tiempo. Pero en lo que estoy saliendo de ahí, Vince Cooley, que se retiró del béisbol, que era como el anunciador de ella, y fue a misa también ese día, y en lo que estamos saliendo, me dice, ah, dice, me interesa para que te ayude para el béisbol hoy, ¿verdad? Pues claro, le digo yo, pero así fue una broma, y nomás me pedí, en la esquina estaba un taxi, fíjeme, yo me pongo acá a los ríos, porque es que lo vivo, pero estoy viviendo, y le digo, ¿está esperando alguien? Me dice, me dice, bueno, pues vámonos, pues le voy, voy por el estadio, me fui, llegué, todo normal, todo tranquilo, entonces, ya me empiezo a preparar, para calentar, y hago, lo mismo, lanzamiento, wow, hay algo especial, porque todo, me sentía una cosa diferente, mi lanzamiento estaba bien adecuado, era una cosa increíble, pues lo que estaba sintiéndolo, pero nunca pensé que iba a ser una cosa de esa magnitud, pues, eso, decisión que yo tomé, y tal vez, si me dio ni a mí, 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 o sea, ni se da, o sea, que he compaginado también con el esfuerzo que uno decide, uno dice, yo tengo que ir, porque yo voy a ir, y pase lo que pase, yo me la voy a lograr un nuevo, o sea, el compromiso que tenía yo era de que yo tenía que ir siempre a empezar mi cosa, y no fallara mi misa, para continuar, y allí, pues, eso me lo comprobó más todavía, pues, de que yo, yo pienso de que si, tal vez, no he ido, no sé nada de eso, pero se me dio, por el sacrificio que puse primero, de visualizar mi prioridad, cuál era, y después, no, entonces me pasé todo, de bien, de bienes, de bienes, de bienes, voy a aprovechar para agradecerles, porque me están avisando que estamos en vivo, por las redes sociales, así que quiero informarte que estamos en vivo, y que nos están escribiendo ahorita, desde fuera, en la cama, bueno, otras preguntas, pues, sigamos hablando, ¿no? Usted, escriba lo que las personas que están viendo, que pueden escribir su pregunta, de él, de que escriban la pregunta, usted vivió, usted vivió en la misma época que Alexis Arguello, y Alexis también enfrentó problemas, ¿cuál fue la relación que tuvieron ambos, en los 80? Bueno, Alexis me inspiró a mí, porque él llegó a ser campeón mundial, antes que yo, lograra mi objetivo, pues, entonces, él fue como, hasta cierto punto, como una inspiración para mí, de escuchar, y él fue un ídolo para mí, y lo sigue, fue y lo sigue siendo, ¿no? y entonces, pues, cuando, o escuché la noticia, de que teníamos el primer campeón mundial, ahí fue donde yo empecé también, a visualizar, de grandes días, que si habíamos tenido un grandes lindas, y cuando no me doy cuenta también, ahí fue donde yo empecé a decir, bueno, yo voy, yo quiero hacerse una gran del día también, ¿no? la relación, por eso fue una gran inspiración, yo tuve muy acerca, muy acercamiento, con Alexis, fuimos buenos amigos, después nos separamos, porque vos sabés, que somos un mundo diferente, pero que sí, como lo tuvimos siempre, yo lo fui a ver, pelear varias veces, él nunca fue a ningún juego de béisbol, porque no tenía tiempo, tal vez por las circunstancias, por las razones, o tal vez fue ahí, y no tuvo la capacidad, tal vez, de acercarse, o algo, pues no, pero yo sí, lo fui a ver, pelear varias veces, nos vimos por acá en Managua, y en Miami también, comimos varias veces, tuvimos varios eventos, en el 98, yo hice un evento, en Miami, que lo invité yo a él, de acá para allá lo llevamos, porque hicimos, un juego de celebridades, de sopol, para recortar fondos, para los damnificados, del beach, estuvimos aquí, entonces pues, estuve ahí con nosotros, compartimos bastante buenos tiempos, a ver, esa dama, pero no es igual dama, eso es ahí, cuando te subieron, y la impresión, de aquellos cheles, robustos, que miran, de que vos suegas, de que ellos se quedan, bueno, fíjense que, estábamos en un lugar, en un lugar así, este era, este era el clubhouse, yo tenía reunido, el último juego ya, el manager del triple A, y yo ese año, yo gané la triple corona, en triple A, es que, la historia de Milla, yo creo que necesitamos, ponerla en algo, para que, es bastante, rápida, y hay buenas cosas, entonces, pero que, ese año, triple A 75, verdad, yo gané la triple corona, en triple A, y están subiendo, el último mes, a la Andesliga, todos los prospectos, todos los novatos, que han sobresalido, y como que, me hacen, me hicieron sufrir, porque están llamando, Orgeluí, ahí está, va para arriba, Orgeluí, Mario, va para arriba, Miguel, va para arriba, y el otro, va para arriba, y yo así, cuando me van a llamar a mí, papá, y a mí, nada, y tal, y el otro, y nada, y tal, y nadie, el último, y por último, y por último, y por último, y ahí, pegué un brinco, lo que tenía un cuerpo, con la cabeza, con la parte de aquí, desde el horario, con la alegría, porque, es que, eso era lo máximo, saber llegar, ya que se llaman a Andesliga, eso fue lo máximo para mí, y a los dos días, estaba pichando, Andesliga, perdiendo el equipo, 7 a 0, me llaman a relevar, con la base llena, en Baltimore, en una temperatura, de 35 grados, imagínate, yo cuando había estado, en frío, pichando, casi nunca, yo estaba, por abril, Martín, a calentar, me quiste esa babosada, lo que sentí, ni nada, y empecé a calentar, me llaman para adentro, tiro la primera curva, de strike, vengo, y tiré nueve curvas seguidas, la base llena sin aos, y me ponché al tercero, cuarto y quinto bateador, en el pinta, con la primera de strike, nada más, la otra fueron de bola, con los tipos haciéndole swing, porque, era tremenda curva, la miraban arriba, y la hacía ahí arriba, y la volvimos a bajar del suelo, increíble, eso fue como en el tercer iner, continuamos el juego, regresamos, y ganamos 8 a 7, o sea, como en la vida, como en caja, mi primera apertura, en grandes ligas, con una clase apertura, de esa forma, parar ese equipo, los tibres de Detroit, que nos estaban más agrandos, y que después de ahí, no notaran más, y regresamos nosotros, y ganar, me abrió la puerta, a mi papá, ahí está, pero ahí lo tengo, hoy lo recuerdo, ahí lo tengo, en primer plan, en mi casa, porque algo que me gusta recordarlo, eso que me agradabas, de preguntar vos, eso fue algo increíble, a ver, la dama, a ver, aquí está la dama, ahí está la dama, vamos a preparar una dama, antes después de vamos a ustedes, creo que tengo otra pregunta, antes de salir a fichar, tenía algún ritual en el certifico, algunos que hacen alguna oración, otros en la lomba, ponen iniciales de sus familias, otra cosa, en el Progressive Field, el año pasado, en el sexto juego, previo al juego de serie mundial, cómo se sintió otra vez, cuando usted fue al hacer la primera bola, en el partido contra Kivena, en los Chicago, bueno, puede ser afuera, aquí, yo llegaba al estadio, me vestía, me iba a ver al equipo contrario, si éramos un club, estábamos en la casa, el equipo, el equipo visitante, el equipo de un club, va a tener primero, entonces después va a tener visitante, entonces, algunas veces intercambiaba, yo siempre tenía un ritual, de que yo me iba a verlo, me preparaba en chor, nada más no había ningún otro, me iba a ser en chor, me iba a ser, me iba a ser tal dogado, para ver al equipo contrario, pero batear, la alineación, ellos batían en alineación, primero y segundo, tercero, después cuarto, quinto y sexto, séptimo, o noveno, entonces, para verlo, que es lo que traían, contra quien me iba a enfrentar ese día, a ver que tratéan, que estaban usando, entonces, a ellos le ponen, si es bateador, si es pitcher surdo, lo voy a enfrentar, le ponen un tipo de mentira surdo, si es un derecho, le ponen un derecho, para que ellos van cogiendo más ritmo, claro, a Denis Martí, a esto le ponían un pitcher derecho, me daba para donde los bateadores, tenían una batería de surdo, nada más, y yo miraba que aquí no surdo era para aquel lado, para aquel lado, ah, está bien, ellos miraban, ya me probaban una idea, ya después terminaban ellos, ya me iba para adentro, igual trainer room, con bueno trainer, entonces, ya me, ahí se me ponía mi uniforme, bueno papá, voy a dar mi siesta, me desperté, 40 minutos antes del juego, para que me empecé a estrechar, y vamos de viaje, pero esa, 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 esa parte que yo decía en mi siesta, era como relajamiento, meditación, y ahí yo rezaba mi rosario, y me quedaba dormido, entonces, ya, cuando yo me levantaba, cuando ese tipo me levantaba, yo me levantaba con una fuerza increíble, se lo recomiendo, porque yo creo que por eso que la gente hace sus ciencias, cita, aunque sea, dos minutos, tres minutitos, que cierren los ojos, y te lo despertabas después, wow, una fuerza, lo estoy experimentando, yo estoy más viejo, después de cinco minutos, estaba vaciando los ojos, y, y, yo me veía que increíble, entonces, ya cuando me llamaba, me invitaba yo, el traño, me empezaba a bajar bien, mi, 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 mi masaje, mis brazos, mis cosas, y yo, era un toro que salía, yo, ya salía, y salía con una, y el game face, que le llamamos a nosotros, que no creía en nadie, no, nadie me hable, no le habla a nadie, voy con la mira, a mi, a mi meta, entonces, ya salía ahí, ya llegaba, me trechaba, me entrenaba, pum, que me pasaba a tirar, entonces, la otra pregunta fue, me dijiste, que ya se iba a llevar, a la hora del montículo, yo, sí, siempre, pum, y, vamos para adelante, ese, ese era mi guía, eso era lo mío, nada más, yo tenía así una forma, que calentaba, y después cogía la bola, y después le decía a los muchachos, are we ready, let's go, let's go, let's go, let's go, all right, yo, me hacía así, no, yo hacía así, vamos, pfff, yo era el líder de ese juego, nadie podía hacer nada, si uno tiraba la primera bola, entonces, yo tenía que meterle a mi equipo, no sé, yo, era conscientes de eso, yo preparaba a mi gente ahí, porque si no se me dormían, entonces, tenía que, esa era la lucha mía, algo maravilloso porque yo ha inauguré ese estadio en el 94 gracias a dios yo fui parte de ese desarrollo de la tribu de que volvieran a levantar cuando nosotros volvimos allí y era soldado lleno total los tres años que yo estuve allí vendido completamente nosotros vamos ahí solamente como está yo lleno y los fanáticos por nosotros y fue una una cosa muy bella cuando me dan esa bola que voy metiendo me para adentro ahí yo al motículo sentí casi lo mismo el juego perfecto cuando estaba subiendo en el octavo del juego perfecto yo sentía que no iba al montito de la gente presenta la bulla el aplauso para la bienvenida que me estaban dando eso es maravilloso fue increíble fue algo que lo viví y lo sentí en que cuando era chaval los apuestas con los amigos del barrio te lo motivaban para para demostrarle que se podía de la única que están ahorita en grandes líneas con quien repetiría eso de aportarle para que para que para que brille y que se motive y que no regrese después de una temporada de que él se me hace difícil porque yo creo en ellos de los otros tipos no creían en mí yo voy a que venga de a de yo voy a el que voy a el que voy a llegar porque es que yo sé que llamando llevan bueno que venga de a de un prospecto que salió a la academia de la que yo por su parte fue la academia nicaragüense de béisbol que venga de a que los tampa rey lo adquirieron en las reglas número 5 de parte del océano del mayor deseado va a los tampa rey a estar con el entrenamiento este año entonces pues ese llamado que yo no puedo ir en contra porque hay veces también puede ser en contra dependiendo de la mentalidad no no le digo en contra le digo que a quien le apuesta a quien le ve ese futuro el hambre con la que usted llegó a que me gustaría tirarse la salida cabrera pues a ciertos puntos pero que si se la tiro no sabe a qué punto le puede afectar o no le puede afectar si a la tiene que meter mano para sobre o sobreponerse el problema que yo no tuve también como una clave de incentivación y que él me demuestre a mí que si lo puede hacer es clave pero si no lo logra van a decir el pobre chaval no lo pudo sacar es bien complicadito ese punto no pero a él si me gustaría retarlo me gustaría retarlo en ese aspecto para ayudarlo y apoyarlo a la misma vez darle apoyarlo incentivarlo motivarlo que si lo puede lograr que si lo puede hacer que nunca tarde que tiene esta oportunidad que estaba buscando métale mano de lo que estábamos dando la oportunidad pero está muy está muy está muy difícil de la pregunta y aprovechó para algunas preguntas que están llegando en las redes sociales o que a mí me dice que con gente en miami con gente bien en español ha estado discutiendo sobre que usted nunca llegaría al salón de la fama porque nunca fue un pitcher estelar que piensa de eso y el bolso membreño dice que si considera que la pelota nacional ha bajado de calidad bueno hay también una opinión de un fanático que te que opina y tiene derecho de opinar y se la respeto pero si yo me considere yo que fui un pitcher estelar donde estuve me considere bueno me considere consistente y para mí eso lo que más me llena de orgullo pues salón de la fama a mí no me tiene porque no me tiene que me gustar poniendo ni si se da se da si no se dio no se dio pero saben cuál era mi prioridad mi prioridad para que le acordé este al hombre que mi primera era que yo quería ser consistente que mi equipo con está conmigo cada cinco días que yo que denny martínez iba a estar ahí presente en ese montículo pichando por ese equipo que parece lo que me estaban pagando el equipo a mí para que yo le supliera el trabajo que ellos me estaban pidiendo de pichar cada cinco días y pichar la cantidad de iniquímica y piche casi toda mi carrera doscientos y pico de enecae con eso yo estoy tranquilo y lo otro cuál era la otra pregunta bueno y de el forzo membreño dice que si ha bajado la calidad en el béisbol nacional y la última media en los días dice que a qué se debe esta charla bueno pues la liga de aquí yo la siempre le he considerado de que para mí no es profesional le llamo profesional porque quiere ponerle un nombre pero que profesional le hace falta bastante y una de las razones es porque una liga profesional donde volvemos mira la vista de una pelota profesional de invierno es para participar en la serie del caribe porque nosotros no todavía tenemos habilidad de sacar a trabajar una serie de caribe porque no estamos en la capacidad pues el béisbol no es para estar en eso entonces ya en ese momento el béisbol pues no está esa capacidad porque en vez de buscar cómo traer prospectos de los prospectos nacionales que tenemos bastante acá trae un montón de gordos peloteros retirados de la liga independiente que ya no van para ningún lado un montón de los muchachos porque fueron chamacos que estuvieron bajo el mando que está con chinandega entonces buscan cómo ganarse la vida y lo entiendo a ellos como jugadores porque ellos tienen que seguir sobreviviendo y tienen que buscarse la por donde jugar pero que ya no van para ningún lado entonces una liga de esas así con gente así como les puedes llamar para mí igual yo esa es mi opinión de los chiquitos los blancos delito los brazos del futuro ahí donde está la cosa una más de redes sociales pero solamente va a contestar la otra pregunta que usted hizo y es porque es la causa de la visita de el subdirector del medio diario conversando como el luis sabía yo de que en las universidades él había dado tenía muy importante para los jóvenes entonces tenía pues me habían comentado varios jóvenes sobre esas charlas en las diferentes universidades y conversando con el luis pensamos de que era importante que también hablara con los jóvenes que trabajan en el nuevo diario y no sólo los jóvenes tenemos que ya tenemos un poco más entonces porque es importante estas experiencias o sea cómo se forja el éxito pero el éxito se forja desde la persona y es lo que denis nos ha contado hoy o sea cómo se crean los valores cómo se desarrolla cómo se puede ir más allá de lo que uno cree que puede ser entonces ese es el propósito de la charla una charla con periodistas jóvenes que tienen el futuro por delante muy buena muy buena la última una pregunta la última la última de redes si va a escribir un libro sobre sus experiencias se va a escribir si usted va a escribir un libro los usuarios quieren saber si usted va a escribir su vida no por qué no o sea no sé pues ahorita no ahorita no tal vez tal vez bueno a lo mejor es un periodista que se ve aquí caballón que moledita que se entusiasme pues diga a ver qué hagámoslo pues como tiene y no tiene esa fue una cosita un día pero esa es otra cosa hasta bueno luego gracias ya estoy grabando de no 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 no